Yo te vio los buenos días, pero usted no sabe que yo existo. Ha tratado de decirte mi nombre, pero las palabras no salen. Yo te quiero, me voy a dejar de clamor, que no te quiero. Te adoro, la única cosa que me voy a dejar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!